Bueno, de nueva cuenta, retomamos el tema del primer informe de gobierno de Guanajuato Capital, del alcalde Edgar Castro Cerrillo y del Ayuntamiento 2015-2018. Desde luego no podíamos pasar por alto la visión del cabildo, del ayuntamiento, que conjunto con el alcalde forma este poder ejecutivo en Guanajuato. Está con nosotros Ramón Isaguirre, síndico del ayuntamiento, y esta vez sí te vamos a entrevistar como síndico. Ramón, ¿cómo estás? Muchas gracias y un saludo a la audiencia de Zona Franca. Bueno, tú vienes de la sociedad civil, habías tenido alguna lejana experiencia en administraciones públicas, pero básicamente, ¿cómo es llegar a encargarse, junto con tus compañeros regidores de los diferentes partidos políticos y el alcalde, de administrar una ciudad compleja como Guanajuato, viniendo pues de ser un exigente participante en el debate público desde la sociedad, como te lo decía? Pues mira, Ardondo, en alguna ocasión lo platicamos, obviamente, Octi, Rex, tú y yo, y decía que el reto era precisamente pasar de crítico a criticable en este tipo de acciones. Yo creo que Guanajuato efectivamente representa retos mucho muy importantes y había que buscar enfrentarlos. Y yo creo que con el ayuntamiento se ha conformado un equipo importante en donde una buena parte estamos buscando impulsar, resolver estos históricos temas que ha enfrentado Guanajuato y que si te fijas son recurrentes cada tres años y cada tres años y bueno, pues al menos en algunos de ellos se ha roto esta inercia de estarlos padeciendo cada tres años y se han impulsado cosas diferentes. Ha habido mucho debate en el Cabildo, ha habido oposiciones encontradas, ha habido alianzas que se forman, se diluyen y se forman nuevas alianzas. Creo que esto llegó para quedarse, ¿no, Ramón? Los ayuntamientos estáticos, aquellos del pasado que sólo aprobaban lo que hacían los alcaldes, están ya en los museos. Definitivamente. Y yo creo que parte de esto, Arturo, fue, recordarás que muy al inicio hubo una petición de la fracción de Acción Nacional pidiendo que se reformara el reglamento interno para suprimir las sesiones previas. Algunos dijimos que más que modificar el reglamento o antes de modificar el reglamento pues bastaba con simplemente no hacer estas sesiones previas. ¿No estaban en el reglamento las previas? Estaban como una posibilidad, marca que se pueden llevar a cabo y lo que se hizo fue quitar estas sesiones previas, entramos a las sesiones de ayuntamiento, bueno, conociendo muchos de los temas que se van a tratar, porque algunos los hemos tratado previamente en comisiones. Entonces, no sabemos alguna buena parte de los otros temas, sobre todo en la parte de asuntos generales que deciden tratar el resto de los compañeros, pero algo importante es que aún los temas que dijéramos ya van dictaminados por comisiones, bueno, tienen el antecedente, que creo que esto sí es inédito, al menos en Guanajuato, de que el debate en comisiones ha sido público. Entonces, la… ¿Esto ha enriquecido, ha entorpecido? ¿Qué sensación te queda aquí? Yo creo que le ha dado una gran riqueza, una gran riqueza al debate, una gran riqueza a la presencia de actores de la ciudad también importantes, pueden estar en estos debates, a veces gente interesada en tales o cuales temas. Hemos tenido la presencia, por ejemplo, en la decisión sobre un proyecto de arbolado urbano, de grupos ecologistas que participaron en la comisión, participaron en el debate de la comisión dando sus puntos de vista, y esto, bueno, pues no sólo enriquece el debate público de los cinco o los seis integrantes de la comisión, según se trata el caso, sino enriquece el debate social, el que la sociedad pueda ser parte de este debate. Lo repetimos este ejercicio, y lo repetimos, vamos, está abierto a que cualquiera asista y pueda participar en ello, pero se volvió a dar en otro de los temas álgidos y muy reciente, que es el del transporte público, en donde fueron algunos de los permisionarios y concesionarios y quisieron dar sus puntos de vista y participaron también en este debate. En el caso del mobiliario urbano, el famoso debate de mesas y sillas. Bueno, hubo una oportunidad, hubo varias oportunidades, recordarás que se estuvo platicando con ellos, participaron en las comisiones, sobre todo cuando se habló de la posibilidad de incrementar la tarifa que pagan por el uso de la vía pública, y había la propuesta de algunos de nosotros de que el incremento tuviera que ver con el valor catastral de los bienes que tienen. Esto había estado prosperando así, al final de cuentas en este debate en el que participaron ellos, se resolvió a principios de año que el incremento fuera exclusivamente del 4%, pero participaron ellos muy activamente también en el debate. Entonces, las publicamos, yo lo hago en una página personal que tiene la primera sindicatura, la relación de sesiones que van a tener las comisiones, al menos en las que yo participo, y están abiertas a quien quiera ocurrir, y esto además se refleja en el debate del ayuntamiento. Y por cierto, esto de una decisión personal tuya de abrir todos los temas que pasan por tu despacho al debate público a través de esta página, primerasindicatura.org. Es primerasindicatura.gto.mx. .mx. Esa es la idea. Es un banco de datos. Es un banco de datos. Creo que habrá que darle alguna actualizada. En una ocasión, por diferentes razones, no estuvimos actualizándola tan meticulosamente como solemos hacerlo. Y, bueno, hubo varias gentes de la sociedad que empezaron a preguntar qué había pasado, si era nada más un esfuerzo. O sea, ya tienes unos seguidores allí que exigen. Y esto, pues bueno, es muy alentador, porque quiere decir que sí está sirviendo para que la gente pueda ver actas, pueda ver dictámenes, pueda ver, bueno, todo el material que nos llega a nosotros como miembros del ayuntamiento, pues está a la disposición de la sociedad. Tus compañeros en el cabildo, ¿qué opina el alcalde? Bueno, mira, de entrada debo reconocer lo que ha habido o hubo reticencias importantes, sobre todo por definir esta frontera entre lo público y lo reservado, los datos confidenciales. O sea, cómo asegurar, pues, que no se estaba generando alguna información que tuviera características diferentes a la pública. Creo que al final de cuentas todos hemos ido siendo más conscientes en esto que se llama el derecho a la información pública y a la mayor publicación, a la mayor publicidad, el principio de máxima publicidad. Y creo que al final de cuentas al día de hoy, a casi un año de este ejercicio, ha sido ya bien acogido por el resto de los integrantes. Parece que en la política mexicana no se puede avanzar sin acuerdos en lo oscurito, por debajo de la mesa. ¿Crees que esto sea bueno para combatir esa forma ancestral de cultura política? Yo creo que definitivamente, y creo que en ello contribuye también más el debate en comisiones. Porque en comisiones, que es donde se suele tomar una decisión de cómo va tal o cual asunto, entonces ves debates álgidos, ves debates duros en torno a cómo se plantean los asuntos. Yo creo que nos falta avanzar en esto. Yo espero que, por ejemplo, las sesiones de la Comisión Mixta Tarifaria, que es la que va a dictaminar, no a resolver, sino a dictaminar, por ejemplo, decidir si se incrementa o no el pasaje urbano. Ojalá sean públicas, ojalá la sociedad pueda acceder a ellas, ojalá esto que se ha tomado un acuerdo del Ayuntamiento de que los directores generales comparezcan por lo menos cada tres meses ante el Ayuntamiento a exponer cómo van sus programas y a ver cómo va en general toda la logística del Ayuntamiento, que sea público y que se vea qué es lo que se le está cuestionando, y que podamos previamente recibir cuestionamientos de la sociedad y hacérselos llegar a los directores. Creo que, ojalá abone esto. ¿Te sientes satisfecho de lo que se va a informar aquí el día de hoy, Ramón? Sí, mira, creo que se han logrado cosas importantes. Comentabas tú el caso de Mesas y Sillas, creo que es algo muy importante en el que se pedía una decisión y se ha tomado directamente por parte del alcalde. Se ha tomado una decisión muy importante en el tema de concesionarios y del uso del transporte público. Este planteamiento de reducir el tamaño de los camiones que entren al centro histórico de la ciudad, de que haya tarifas de transferencia, de que haya tarifas diferidas, etcétera, creo que ha valido la pena. Creo que queda mucho por hacer y uno de los retos más grandes es precisamente transparencia. No hemos logrado ser un gobierno transparente. Hemos generado una página con muchas deficiencias a la que no se accede fácilmente, que no encuentras los datos tan actualizados y yo creo que así como se está reflejando esta transparencia en estos debates, en el día a día de las comisiones, ojalá se reflejara en el resto de la administración. Muy bien. Quedan dos años para seguir trabajando en ello. Sí, ojalá podamos consolidar muchas de las cosas que se han logrado y lograron. No te arrepientes de haber dejado la trinchera a la sociedad civil para participar en esto. No, definitivamente, además, hemos de regresar a ello. Muy bien. Es Ramón Iseguir, síndico del Ayuntamiento de Guadalajato, primer síndico y bueno, pues actor destacado en lo que ha pasado este año. Seguramente muchas de estas cosas se van a reflejar aquí en un momento más en el informe que se lea por parte del alcalde Edgar Castro Cerrillo. Gracias, Ramón. Al contrario, Arnoldo. Nos vemos pronto en otras mesas y en otras charlas. Por supuesto, con mucho gusto. Regresamos, tenemos todavía entrevistas. Un momento más.